Ahora vamos a abordar un tema muy importante que en música se conoce como las alteraciones alterar, modificar alterar a los sonidos naturales No olvidemos que en nuestro sistema tenemos 7 notas naturales Recordemos que son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si A esas notas naturales las podemos alterar ¿Cómo? De forma ascendente Ya sabemos que ascender es subir y en música subir es hacia la derecha o de forma descendente Descender es bajar y en música es direccionarse hacia la izquierda Hay varias alteraciones pero las dos más importantes son el sostenido que lo vamos a encontrar con un signo de esta forma como si fuera un signo de número y el bemol que es una B B minúscula, B corta que llamamos Esto se puede colocar en el pentagrama delante de una figura de duración por ejemplo si ustedes encuentran una negra en el pentagrama un Sol sostenido, un La sostenido, etc. está indicando que al Sol o al La o cualquier nota natural la están alterando un semitono hacia arriba o si la pueden encontrar así en un cifrado ya no va a ser delante sino después por ejemplo si yo quiero decir Do sostenido entonces yo hago esto como acorde ya les voy a mostrar eso en la guitarra y en el piano para que lo entiendan un poquito mejor entonces hay otros se los voy a mencionar simplemente pero por ahora para este nivel pues usted va a encontrar más adelante el doble sostenido el doble bemol el B cuadro pero por ahora nos interesa el sostenido y el bemol entonces estas son las alteraciones es decir son signos que alteran las notas naturales con relación a una guitarra más adelantico ya les voy a explicar los nombres de las notas que corresponden a cada espacio y a cada una de las cuerdas por ahora por ahora vamos a explicarles un poquito que es eso de sostenido y de bemol por ejemplo recordemos que la primera cuerda al aire está afinada con la nota mi si tenemos presente que en una escala mayor diatónica es decir una escala que tenga notas naturales como por ejemplo do do re mi fa la si do do si la sol fa mi re do esta escala consta de tonos y semitonos ya sabemos que es un tono y que es un semitono en guitarra recordemos que el tono es dejar un espacio de por medio y un semitono es no dejando espacio de por medio son semitonos o medios tonos bien entonces con relación al sostenido y al bemol voy a explicarles rápidamente aunque más adelante les voy a afianzar un poquito esto digamos que voy a tocar la primera cuerda al aire esta nota afinada al aire esta corresponde a la nota mi entre la nota mi y la nota fa hay un semitono es decir que si yo toco en la guitarra la primera cuerda pisada en el primer espacio esta nota allí es un fa natural si yo hace fa natural lo quiero alterar alterar de forma ascendente o sea hacia arriba en guitarra ascender es tocar buscando hacia la boca del instrumento y tocar descendente es buscando pues el clavijero bueno lo hago así de una forma muy sencilla perdónenme pero es para que usted sepa que es buscar que es subir y que es bajar bien lo hice así de esa forma para que lo entiendan entonces vamos a ascender vamos a alterar los sonidos naturales de forma ascendente entonces vamos a utilizar el sostenido miren acá si esta nota aquí en la primera cuerda pisada en el primer espacio vamos a llamarle fa fa que natural ahora me dicen altera ese fa un semitono ya sabe que un semitono es no dejando espacio sino el siguiente entonces esta nota allí ya se va a llamar fa sostenido entonces mirenlo acá es como si yo escribiera fa natural ahora me dicen altera entonces me aparece fa sostenido observemos el fa natural acá que corresponde digamos como si fuera esa nota esta es una nota no como acorde la estoy escribiendo así aunque esto podría ser también equivalente para si si fuera el acorde fa sostenido pero por ahora se lo voy a explicar con las notas y luego con los acordes esta nota allí se llama fa natural me dicen altera un semitono entonces yo simplemente hago esto fa sostenido esto no es un acorde sino una nota no es ni mayor ni menor sino la nota fa sostenido ya esto pues será sol natural si me dicen altera ese sol un sostenido pues yo hago esto y esto es un sol sostenido llego al la natural me dicen altera este la natural un semitono entonces yo hago la natural la sostenido y si como entre la nota si y do hay un semitono no hay problema estoy en do natural me dicen altera ese do un semitono do sostenido y re estoy en re natural altera un semitono hacia arriba y llego a mi entonces esto es lo que se llama en música cromatismo es decir tocamos mi fa natural fa sostenido sol sol natural sol sostenido la natural la natural la sostenido si natural entre si y do hay un semitono no hay problema entre do así es do sostenido re re natural re sostenido y mi entonces ya vamos entendiendo en la guitarra la aplicación de las alteraciones de forma ascendente por ejemplo vamos a hacerlo en la tercera cuerda esta cuerda está afinada con la nota sol natural si yo toco la tercera cuerda en el primer espacio esto es un sol sostenido sol sol la natural la sostenido si natural entre si do medio do de do sigue do sostenido re fíjense que estoy alterando el do do sostenido re re natural re sostenido mi mi natural fa porque entre mi fa y un semitono estoy en fa fa sostenido fa natural fa sostenido y sol entonces miren como aplicamos los sostenidos en la guitarra ahora hablemos de bemol bemol cuando hablemos de bemol estamos alterando una nota natural cualquiera de las siete que conocemos pero ya no de forma ascendente sino de forma descendente o sea bajamos bajar en guitarra es tocar cualquier sonido pero buscándolo siempre hacia el clavijero entonces digamos que yo por ejemplo yo voy a tocar la sexta cuerda en el tercer espacio y me dicen esta nota como se llama ah esta nota se llama sol muy bien sol que natural altérela de forma que descendente pulse mi tono muy bien entonces yo lo que hago es esto en este momento esta nota se llama sol natural y en este momento al alterarla se llama sol bemol sol bemol bien si llego a fa pues entonces sol natural sol bemol fa natural entonces esa es la aplicación de los bemoles por ejemplo si yo sé que esta nota aquí es un mi mi si altera un semitono muy bien mi bemol re re natural altera re natural re bemol do entre do y si hay un semitono voy al si natural si si bemol la la natural la bemol y sol sol natural sol bemol fa natural y mi esto aplica tanto para las notas como para los acordes si yo estoy tocando el acorde de fa mayor y me dicen haga el acorde de fa sostenido mayor simplemente modifico el fa mayor natural use mi tono hacia arriba ya sabemos que hacia arriba es buscando la boca si yo estoy por ejemplo aquí en sol menor lo vimos sol menor con cejilla tercer espacio cejilla con mi mi menor ahora me dicen sol bemol menor entonces bemol bemol me está diciendo que baje un semitono bajar es buscar hacia la izquierda hacia donde está el clavijero entonces este dibujo lo modifico lo altero lo altero un semitono me queda sol bemol menor entonces por ejemplo si yo tengo si si mayor me dicen haga un semitono hacia abajo altera el si natural entonces esto me quedará si bemol ya lo vimos también entonces conclusión pues las alteraciones son muy importantes que usted las tenga presente pues se lo estoy explicando aquí teóricamente en la guitarra